Bienvenidos a Propuesta. Este es el programa de la Universidad Nacional de Entre Ríos, que hoy va a tener como protagonista a Bernardo Clixberg, un reconocido economista argentino que ha sido distinguido recientemente como doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Más vale encender una vela que maldecir a la oscuridad. El trabajo de Bernardo Clixberg es una interpelación a los intelectuales de la educación y la política contemporánea. Sus propuestas son una llamada en el hombro para tomar conciencia de los problemas estructurales del subdesarrollo, la desigualdad y la pobreza. Según donde se nace va a ser su destino y a su vez va a formar familias pobres, si no interviene la política pública en todo esto. Porque estamos en una etapa de este sistema económico donde las disparidades económicas se han hecho las mayores de la historia. La desigualdad en el acceso a la tierra es todavía peor que la desigualdad en la distribución de los ingresos. Esto es inadmisible éticamente. Sus reflexiones hacen converger palabras que en las ciencias económicas habitualmente son divergentes y están separadas por brechas muy profundas. Nos han insensibilizado. Pionero de la ética para el desarrollo en América Latina, pone la mirada sobre indicadores del desarrollo social en países que habitualmente quedan por fuera de la literatura tradicional. Es el responsable académico del Programa Nacional de Formación en Ética para el Desarrollo, Premio Amartya Sen, que forma a cientos de estudiantes de las ciencias gerenciales desde una perspectiva ética y de desarrollo humano. Más que nunca surge como una alternativa lo que se llama la economía social. Trabajar respetando la naturaleza, trabajar en cooperación es cuando el ser humano es más feliz. Defensor incansable de la ética y la reducción de las desigualdades económicas y sociales, es fundador de una nueva disciplina, la gerencia social, y precursor internacional en responsabilidad social empresaria. Una empresa socialmente responsable trata bien a su persona, trata bien a los consumidores, traga sueldos dignos, protege el medio ambiente, da posibilidad de desarrollarse. Participa activamente en causas de interés público. Es posible solucionar los escándalos éticos. Es posible construir un mundo mejor. Yo estoy lleno de esperanza, porque el ser humano nació para la libertad, no nació para la esclavitud económica ni para la esclavitud de ninguna índole. La Universidad Nacional de Entre Ríos distingue a Bernardo Klixberg por su valioso aporte intelectual para evolucionar hacia sociedades más equitativas y democracias más plenas desde el rostro más humano de la economía. Qué maravilloso es que cada uno puede empezar a mejorar el mundo. Bienvenido Gustavo Cirota, estuviste en conversación particular con Klixberg en un mano a mano, una oportunidad única allí en la ciudad de Paraná. Sí, Bernardo Klixberg todos sabemos que es un economista reconocido, tanto a nivel nacional como internacional. La verdad que viene llevando un trabajo muy interesante de muchos años y ha cobrado notoriedad, sobre todo a partir de lo que han sido sus ciclos televisivos, en Canal Encuentro y en la televisión pública. Y como bien señalaba Juan, tuvimos la posibilidad de estar dialogando con él un rato largo en ocasión de su visita a la ciudad de Paraná. Bien, él allí habló de muchos temas que vamos a ir recorriendo a lo largo del programa y en particular comenzaron la charla hablando sobre los actuales modelos económicos que están en el mundo vigentes. Así que, si te parece, te invito a compartir qué era lo que él comentaba sobre estas diferentes posibilidades de comprender la economía. Yo creo que estamos muy atrasados en materia de terminología a nivel internacional, nos quedamos en los viejos términos, digamos. Entonces, en una época había capitalismo y comunismo. El comunismo no era comunismo, era una dictadura de unos pocos burócratas a favor de sus propios intereses. Y el capitalismo, una parte importante de él, de vino a un capitalismo salvaje. Pero hay otros sistemas económicos, esa es la vieja terminología. ¿Cómo llamamos al sistema económico de los países nórdicos? De Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia. Ellos le pusieron un nombre que es economía mixta. El Estado tiene el rol rector en las economías más exitosas del planeta. Todos los datos indican el lugar donde la gente vive más años, el lugar donde se ha, virtualmente, la pobreza ha sido eliminada casi totalmente. El lugar en donde la discriminación de género es más baja en el mundo. Son las sociedades más evolucionadas del planeta, tienen sus problemas, son el modelo de sociedad más evolucionada. Ellos lo llaman economía mixta. Hay un Estado que tiene un rol rector y una política pública. Hay un mundo muy grande de cooperativas y de economía social. Hay una empresa privada, pero con altísimos niveles de responsabilidad social empresarial. Hay el modelo chino, que no se le puede poner ningún nombre. Es el modelo chino, porque es totalmente su propia versión. Yo discrepo de los autoritarismos, incondicionalmente, eso lo creo en la democracia. Pero han erradicado, han sacado 400 millones de la pobreza en un periodo histórico corto. Está lo que se llama los estados de bienestar. Está el modelo, los modelos latinoamericanos. ¿Cómo lo llamamos? Lo que ha hecho Lula en el Brasil, ¿cómo se llama? Lo que se ha estado haciendo en la Argentina, en Chile, en la década del 2000, en Ecuador, en Bolivia. ¿Cómo se llama a todo eso? La palabra capitalismo queda muy chiquita. Hay distintos modelos económicos actualmente en el mundo. Y el hablar siempre en términos de esa palabra viene de toda la impronta cultural anterior, de la Guerra Fría, etc. Y además es una manera de hecho, de ocultar que hay muchas alternativas. Y justamente Bernardo Klixberg, en este análisis que hace además, ha elaborado una propuesta, una nueva alternativa que él considera, por lo menos, una serie de pasos que se podrían seguir para ir hacia un mundo mejor, ¿verdad? Claro. Él habla de una economía con rostro humano. Por ahí, esto tiene que ver con mostrar una alternativa, como él bien señala el capitalismo salvaje. Y él lo desnuda muy fácilmente a través de los popularmente conocidos como los índices Klixberg, donde él va poniendo en escena las desigualdades tan profundas que marcan hoy al mundo. Y con números que cuando uno los ve, realmente queda pensando e imaginando soluciones. Y él da algunas pistas que tienen que ver con el rol del Estado, con políticas públicas activas, con la ética como centro de la vida, no solamente individual, sino de las sociedades y de la economía. El rol del emprendedurismo. Es decir, una mirada bastante completa para imaginar un nuevo modelo económico. Perfecto. Vamos a ver entonces qué es justamente lo que él nos contaba sobre esta concepción que él tiene de lo que debería ser la economía con rostro humano. Hay que avanzar hacia economías con rostro humano. Del objetivo final no son las variables macroeconómicas. Las variables macroeconómicas deben funcionar bien. Y que funcionen bien quiere decir que estén al servicio del objetivo final, que es que, digo, si todos los chicos terminan el colegio secundario, no tendríamos inseguridad ciudadana virtualmente. Porque no desaparecería la criminalidad joven y el crimen organizado no tendría a quien reclutar. Una economía con rostro humano da cobertura previsional y respeta a la tercera edad. Economía con rostro humano es política pública al servicio de la gente. Muy concentrada en educación y salud y creación de trabajo, porque son los grandes potenciadores de la gente. Empresas privadas con responsabilidad social. Hay que hacer un largo trabajo educativo en esa dirección. Emprendedores sociales, que son de apoyar a los que, por su cuenta, tratan de crear proyectos a favor de la comunidad. El voluntariado es fundamental, diría yo. El voluntariado es un poco sal, lo llamo yo, sal de la vida. Hay una cantidad de organizaciones voluntarias muy importante actualmente en América Latina. Es muy conocido un techo para mi país, por ejemplo. Hay muchas otras, los voluntarios de Cáritas, los voluntarios de la AMIA. La Argentina tiene un activo de voluntariado muy grande. En el año 2001, según la encuesta Gallup, nueve millones de argentinos se voluntarizaron. Todas estas cosas no se oponen, a veces se las pone en oposición. Es políticas públicas, más empresas con responsabilidad social empresarial, más emprendedor social, más voluntariado y más universidad. La universidad es clave. Gracias a las largas luchas que Argentina encabezó a través de la reforma universitaria de 1918, hoy en toda América Latina hay una universidad pública, abierta a todos. Nuestra universidad es una universidad realmente abierta al pueblo y de muy alta calidad, como lo es esta universidad de Entre Ríos y tantas universidades públicas en el país. La universidad es otro aliado fundamental para construir una economía con rostro humano. Uno puede hacer el discurso y decirlo, la juventud es el futuro, apostemos a la juventud, etc. Mi respuesta es desde la acción. ¿Cómo se apuesta la juventud? Por un lado, el 25% de la población de América Latina está excluida. Los jóvenes, ese 25% de la población joven, no está ni en el colegio, no está estudiando ni está en el mercado de trabajo. Son chicos pobres que los han discriminado de chiquitos, que han sufrido desnutrición o que han sufrido privaciones muy severas y están así marginados en la sociedad. Entonces, témole todas las oportunidades. Tratemos de incluir a los jóvenes excluidos. Hay mucha política pública en marcha y se necesita cada vez más para trabajar en esa dirección. Y justamente esta propuesta, Bernardo Clixberg la ha traducido en un programa académico, del cual nuestra universidad se hace eco y está participando con un rol muy importante. Sí, el programa Amartya Sen, que si bien surgió en la Universidad de Buenos Aires hace ya unos años, se han ido sumando distintas universidades públicas de la Argentina. Ya son 27 que forman parte. Y tal vez lo destacado para nosotros desde nuestra universidad es que por primera vez el lanzamiento del ciclo se realiza fuera de la Universidad Madre, que es la Universidad de Buenos Aires, y la Universidad Nacional de Entre Ríos ha sido la elegida. Así que creo que habla bien del trabajo que se está haciendo Puertas Dentro de Nuestros Ríos. Claro, y es un programa muy importante porque busca enseñar a los alumnos de carreras gerenciales una nueva forma de concebir la economía. Estuvimos en el lanzamiento del programa hablando con los protagonistas para conocer su experiencia. Bueno, hoy tenemos el orgullo de presentar la quinta edición del programa en la Universidad Nacional de Entre Ríos porque es parte del objetivo que teníamos desde el inicio respecto al programa de que se federalice definitivamente. Recibimos la visita de 23 de las 25 universidades que esperábamos, con lo cual el número de alumnos para poder desarrollar la jornada fue muy grande, más de 200 chicos. Siempre las aperturas y los cierres se hicieron en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y a partir de este año nuestra propuesta es que tanto la apertura como el cierre se hagan en distintas universidades del país. Trabajamos en talleres de ideas para el desarrollo local. Las ideas para el desarrollo local son una parte fundamental del programa Amartya Sen. Es la elaboración de proyectos locales, de desarrollo local, que llevan adelante los chicos de las distintas universidades para profundizar el rol social de la universidad en esto de que es llevar un poco los conocimientos adquiridos en las aulas a la comunidad. Uno va aprendiendo con todo esto, uno cree primero que sabe algo de lo que es la ética y la responsabilidad social y cuando empiezas a trabajar los temas verdaderamente te vinculas con la temática, más allá de aprenderla técnicamente o teóricamente. Somos 15 compañeros y la verdad que es todo un desafío por lo que representa en sí el programa Amartya Sen y poder de cierta manera quebrar esa tendencia por ahí que muchas veces no nos gusta escuchar de tantos conflictos sociales, tantos indicadores que no nos gustan y poder contribuir aunque sea un poquitito para el desarrollo de la comunidad. Creo que en sí, no solo la economía sino las políticas de Estado, debemos bajarnos por así decirlo de los lugares que estamos jerárquicamente o no solo de responsabilidad de funcionarios como es mi caso sino también llegar a las casas, golpear las puertas, ver cómo están las familias, ver qué necesitan. Entonces creo que cada vez al hacerlo más mancomunado el trabajo, mejores resultados se van a dar. Los contadores en general tenemos una... o sea, nos educan de una forma un poco más encasillada los números y serán verles la parte social porque la economía es una ciencia social. Que es la idea de Amartya, digamos, que nosotros podamos brindar nuestros conocimientos técnicos en algún proyecto social. Es creer que otra economía es posible, es lo que nosotros, Amartya te dice. El programa consta de un cronograma, ese cronograma es elaborado por el director académico del programa que es el doctor Bernardo Klixberg. Bernardo Klixberg es una guía para nosotros en este sentido, en lo que es el camino que transita la facultad, un camino firme, a paso firme en lo que es responsabilidad social, inclusión, impulso al emprendedorismo y bueno, por supuesto, lo que es integrar la ética a la economía de una manera convincente y que los chicos que estudian en la facultad sepan que la economía tiene que estar subordinada a la ética y no al revés. Que en todas esas carreras que son de primer nivel mundial faltaba una palabra que era importantísima para nuestras profesiones, que es la ética. Venimos a Entre Ríos para iniciar este nuevo ciclo con muchas expectativas, para trabajar, coordinar esfuerzo entre los coordinadores, para ver qué cosas salieron bien el año pasado, qué ideas nuevas tenemos para este año. Hasta ahora veníamos con el formato UBA y hoy estamos alegremente sorprendidos, porque cada, justamente ahora, con la apertura en los distintos lugares, seguramente va a ser distinto y va a cambiar. Y en el diálogo que tuvo con nosotros, una de las preocupaciones que tenía Clixberg y que habló en particular fue la de la situación actual de Europa, ¿verdad? Sí, él contaba un poco las consecuencias que este capitalismo salvaje ha tenido para Europa, sobre todo las políticas aplicadas en el último decenio, y también alertaba, alerta creo que motiva la reflexión sobre el recorrecimiento de autoritarismos, la xenofobia, y sobre todo de ideologías como el fascismo, que vuelven a ganar terreno en Europa. Seguro. Vamos a ver entonces qué era lo que él nos decía respecto de esta situación. Europa sufrió todos los coletazos de la gran crisis de especulación financiera de Wall Street del 2008 y del 2009. Se le aplicó por parte de sus prestamistas, digamos, la fórmula de las políticas de austeridad, que la deprimió mucho más, hizo caer, que la llevó a tasas de desocupación superiores a Italia, 40% de los jóvenes desocupados, en España, 50%, en Grecia, 50%, y así sucesivamente. Frente a eso, hay dos salidas. Una salida es la que eligió el pueblo griego recientemente, de que vamos a cambiar de proyecto, vamos a tratar de recobrar nuestra soberanía, la toma de decisiones, y las primeras medidas de Cipra, del partido griego, que superó a todos los partidos tradicionales, es proteger a los pobres. La primera medida es restablecer los servicios de salud que fueron cortados por la política de austeridad. O sea, una posibilidad es esa. Pero en la misma Grecia, ¿quién se convirtió en el tercer partido político de Grecia después del partido centrista? El nazismo, ¿no? El tercer partido de las Águilas Doradas, que es un partido neonazi. Y en Hungría el partido neonazi hizo una lista de judíos que ocupan cargos públicos, igual a la que había hecho Hitler cuando comenzó, igualita. El fascismo se ha convertido en casi la primera fuerza política en las encuestas en Francia. Esa es la ideología de los que quieren tratar, usan el chivo emisario, ¿no? En lugar de que los pueblos hagan como hizo el pueblo griego, por amplia mayoría. Echemos a la... que solo defiende los intereses de los más ricos, y pongamos a quien defienda los intereses del pueblo. En lugar de eso, la explicación simplificadora es, echemos a los inmigrantes, a los gitanos, a los judíos, a los débiles, de cualquier tipo. Grecia termina de dar un ejemplo para todo el género humano. Es otra esperanza más de que un mundo mejor es posible. Y nuestra universidad le dio al doctor Klixberg el máximo reconocimiento que le puede dar una universidad nacional, que es el ser doctor honoris causa. El acto se celebró en la ciudad de Paraná, en el Teatro 3 de Febrero. Estuvimos allí y los invitamos a compartir cómo fue esa jornada. ¡Gracias! 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 Con su trabajo, coraje y militancia ética y social, se aventuran a enfrentar cualquier obstáculo para contribuir a la misión de mejorar la calidad de vida de los pueblos. El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Entre Ríos resuelve Artículo 1. Otorgar el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de Entre Ríos al Doctor Bernardo Klinsberg. Otorgar un honoris causa, en este caso a una persona como Bernardo Klinsberg, que destacaba fundamentalmente no solo a nivel de nuestro país, de Latinoamérica, sino a nivel de todo el mundo, justamente por ser una persona que ha bregado durante muchos años, por no decir toda su vida, por un desarrollo económico y social mucho más equitativo, por una economía ética y por el verdadero desarrollo de las personas. Por su contribución a la formación de los jóvenes, especialmente, con unos valores destacados que compartimos desde nuestra universidad. Valorar el reconocimiento y la iniciativa de la universidad pública en relación a estas personalidades y en particular en lo que corresponde a Bernardo Klinsberg, el reconocimiento y el orgullo de ser anfitriones como ciudad al otorgamiento de este Doctorado Honoris Causa, que tiene distintas significaciones. Por un lado, en sí mismo, el valor de un doctorado de la universidad pública honorífico, pero al mismo tiempo, la consideración tan especial a una personalidad que ha aportado a una sociedad más justa. Poder estar en esta universidad, una universidad que es orgullo de nuestro país, que es el símbolo de la universidad en la que yo me formé, la universidad pública nacional, al servicio de la gente, abierta a toda la población. La universidad pública honra a personas como usted, Doctor Bernardo Klinsberg. El gran desafío de las universidades públicas y de todo el sistema universitario argentino es plasmar las diferentes ideas, los diferentes enfoques, las diferentes doctrinas. Todas por igual, darles a todas la mayor de las importancias. En el caso de las carreras de ciencias económicas, nosotros creemos que durante muchos años en nuestro país tuvieron un sesgo hacia una sola orientación y esta es una manera de comenzar a reivindicar esta difusión de otras ideas que desde la universidad pública tenemos la obligación de hacerlo. La universidad tiene que aportar cifras, investigaciones, datos, meterse cada vez más en la discusión pública, presentar proyectos alternativos y estar con los pobres. No solo estar apoyando las causas de los pobres, sino funcionar en donde estamos. Qué maravilloso es que cada uno puede empezar a mejorar el mundo. Y estamos llegando de esta manera al final de propuestas del día de hoy en este programa dedicado a la figura del doctor Bernardo Klixberg. Realmente muy interesante, Gustavo, entonces esa charla mano a mano que pudiste tener con él. Sí, la posibilidad de haber estado con él y de haber compartido todo lo que fue esta jornada donde se lo reconoció y bueno, nosotros por supuesto tuvimos la posibilidad de dialogar bastante en profundidad con uno de los más importantes economistas del momento. Perfecto, muy bien y muchas gracias por compartirlo con nosotros. Nos volveremos a encontrar entonces la próxima semana cuando desde la Universidad Nacional de Entre Ríos volvamos para traerles más propuestas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!